El presidente autonómico Emiliano García Pagia ha lamentado esta mañana sobre el acuerdo entre el gobierno central y Junts para que la Generalitat reciba las competencias en política migratoria que España se encuentra inmersa en un laberinto sin salida antes de advertir que no podemos tener una política de infarto tras infarto. La impresión que puede tener cualquiera que nos vea es que España está ahora mismo en una especie de laberinto. Ni para adelante ni para atrás, lo que le viene bien a uno no le viene bien a 14. No hay posibilidad ninguna realmente de estar pensando en el pasado mañana cuando el estrés es saber qué va a pasar mañana. En este sentido ha defendido que ningún Estado puede renunciar bajo ningún concepto a la competencia en fronteras y por tanto en emigración porque afirma que el control de las fronteras es la expresión más elemental de soberanía y haya mostrado su descontento porque se esté improvisando permanentemente la política. Ningún Estado, ningún Estado puede renunciar bajo ningún concepto a la competencia en fronteras y por tanto en emigración. El control de las fronteras es la expresión más elemental de soberanía. Lo puede pensar que Puigdemont, que trabaja solo con la idea de que todos los que estamos aquí seamos emigrantes, es decir, seamos extranjeros, tenga las competencias en emigración. A preguntas de los medios, García Pagia ha invitado al Gobierno de España que aproveche su próxima estancia, la finca toledana de los Quintos de Mora, para pensar a dónde conduce esto porque el país, dice, no se lo merece bajo ningún concepto. Del mismo modo se ha mostrado muy crítico con el hecho de que los independentistas catalanes, a los que define como supremacistas, cuando no xenófobos, estén planteando que el Gobierno gobierne con camisa de fuerza, criticando que lo que quiere Puigdemont es poco a poco ir construyendo un Estado para el día en que quieran tener lo propio. Me gustaría que el Gobierno aproveche los Quintos de Mora para pensar a dónde conduce este laberinto, y si hay o no salida, y si es o no admisible que los independentistas catalanes, que por lo demás son supremacistas cuando no xenófobos, lo que estén planteando es que el Gobierno gobierne con camisa de fuerza. Lo que quiere Puigdemont es poco a poco ir construyendo un Estado para el día en que quieran tener lo propio. Y esto es, verdaderamente, con esto no se puede jugar. Con las cosas de comer no se puede mercadear. El jefe del Ejecutivo regional ha confesado sentirse muy preocupado por la deriva de la política nacional, e incide en que si las competencias las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras, mientras que afirma que Puigdemont las pide para lo mismo, y eso dice, no tiene nada de progresista. Porque si las competencias las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Pero las pide Puigdemont para lo mismo, y eso no tiene nada de progresista. Eso es exactamente reaccionario. Pero es que, sobre todo, no me parece constitucional. La competencia en emigración como en fronteras es estrictamente una función de soberanía a la que ningún Estado puede renunciar. En último lugar, el presidente García Page ha advertido de que se está ofreciendo compromisos imposibles y lamenta que para sacar adelante unos decretos que dice que son bien intencionados, de ampliación de políticas sociales y de ayudas a la gente, haya que estar mercadeando hasta con la soberanía nacional. Se están ofreciendo compromisos imposibles, compromisos importantes, serios, con las cosas serias no se puede jugar. Yo, sinceramente, me resulta desolador. Parece mentira que para sacar adelante unos decretos que son bien intencionados, de ampliación de políticas sociales, positivos, en teoría ninguno era conflictivo, eran de ayudas a la gente. Unos podrán querer más, otros menos. Que haya que estar mercadeando hasta con la soberanía nacional, que es lo que representa la primera competencia de cualquier Estado que se precie, que es controlar sus fronteras y controlar, en definitiva, la política de migración. Esto no es tolerable.